Bueno, este hecho ocurrió hace un rato. Una chica, una niña, una niña, fue abusada en un colectivo urbano. Vean las imágenes, porque esto ocurrió esta mañana, hace un rato. Sucedía a las 8, esto es en la Plaza de las Américas. Los pasajeros advirtieron la situación de lo que estaba ocurriendo. Esta persona estaba tocando a la niña y obviamente intervinieron allí. Los pasajeros lo retuvieron, llamaron a la policía y el colectivo de la línea 55 estuvo allí detenido por la policía hasta que obviamente se pudo intervenir. Estoy en contacto para conocer más detalles de lo ocurrido. Ahí se ven los policías asistiendo a la chica. La víctima de lo que ocurrió, una chica muy chiquita, que le da un trauma tremendo, un tarado mental. Bueno, pero vamos a ver cómo fueron los hechos un poquito más en detalle porque seguramente ya la investigación está en marcha. Estoy en contacto con el comisario inspector Sebastián Pereira, que es el director de la zona oeste. Comisario inspector, buen día, el gusto de saludarlo. Buen día, Roberto. Bueno, cuéntenos porque yo tengo un relato muy simplificado de lo que ha ocurrido. Ustedes, ¿qué han recogido de lo que le han comentado los pasajeros y los propios policías que acudieron al lugar? Bueno, esto ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana, frente a la plaza de las Américas, ahí en Belisargi. El ingreso se llama a través del 911, ahí por parte del chofer y gente que iba en el colectivo, de un joven de 21 años que había abocado a una menor de 10, que era acompañada por un familiar de 16 años de edad. Bien, el personal policial inmediatamente al lugar, personal de estar, se indican al autor de este estocamiento indecoroso y se produce la prevención del mismo. Y bueno, y la asistencia a la menor. En esto, donde estaba procediendo el personal policial, llega, acude la madre al lugar, y ya había sido avisado, había telefónico. Y bueno, se traslada a la mamá y a la menor, al polo de la mujer, para hacer la denuncia correctamente y la ante el procedimiento. El hombre que fue detenido, ¿verdad? No sé si se me escapó, fue detenido. Es un hombre grande. No, un joven de 21 años de edad. Permaneció dentro del colectivo, le indican, se indican a quién era, bueno, se produce la prevención del mismo. ¿Hubo algún incidente entre los otros pasajeros, comisario? No, no, no hubo incidente. Permaneció todo en calma, el colectivo continuó viajes. Se tomaron por datos correspondientes, ahí por la denuncia, entre el procedimiento y demás. No está enterado usted si este colectivo, porque hay colectivos que tienen cámaras, no sé si todos, pero si este colectivo es uno de los que tiene cámaras, que van filmando permanentemente el interior, comisario. No, eso no tengo en detalle por el momento, ya seguramente ya no vamos a tener esa información, en breve. Tenemos todos los detalles con el colectivo en el que circulaban el chofer y todo lo correspondiente ahí por el entre. ¿Y qué se aconseja hacer en estos casos? Si uno está viajando y observa un episodio de estos, ¿es avisarle al chofer? ¿Es hablar con algún familiar directo de la víctima? Y todo lo que ocurrió hoy día fue lo correcto, informarle ahí al chofer y avisar a la policía, no vean que una vez que ingresó el llamado, la policía acudió en el momento y se pudo dar con este joven y logró la prevención y la contención a la víctima. Comisario, no sé si lo dijo en algún momento de la nota, ¿la niña viajaba sola en el colectivo? Viajaba con un familiar, un primo de 16 años de edad, iban a la escuela. A un chico de un poquito más grande, de 16 años, ¿no? Sí. ¿Otro menos? Sí, sí, sí. Exacto. Bien. La mamá acudió a una vez que le vinieron, acudió ahí en el momento. Claro, claro. Bueno, comisario, inspector, muchas gracias, muy gentil, le agradezco. Hasta luego y muchas gracias a usted. Chao, hasta luego. Bueno, por ahí algunos padres descansan ya con 10 años mandarlos solos. Claro, pero bueno, uno nunca se imagina, pero hay tarados así de esta naturaleza, ¿no? Hay chicos, bueno, que están un poco desequilibrados, vaya a saber en qué estado estaba también el chico. Lo importante es que se pudo dar y la gente conservó la calma por la información que nos dio. Avisar al guard, al chofer. Hicieron todo como debía. Y pudieron asistir a la víctima, a la niña. Exactamente. ¿Tienen cámara todos los colectivos? Yo me acuerdo que acá le hicimos nota a Rodio. A los de la TANCE, me parece. A los de la TANCE. ¿Y este no era TANCE? No, ERSA. Ah, ERSA. ERSA, este es ERSA. ¿Todo me va a entrar, no? Los de la TANCE tienen. Bueno, mirá vos lo valioso que es ese sistema, ¿no? Tiene la cámara, claro. Porque automáticamente vos tenés una prueba allí y también se puede ver desde los lugares donde se controla, se puede ver lo que pasa allí. Entonces vos estás viendo, el mismo chofer puede alertar a través de alguna alarma o de lo que sea. Miren lo que está pasando acá adentro. En este caso lo identificaron rápidamente. Sí, claro. Pero te puede pasar que si hay mucha más cantidad de gente no lo podés ver bien, entonces esa cámara se haría mucho más útil. Bueno, eso ocurrió hace minutos nada más, un ratito antes de las 8. Gracias.